Buenos días, mi gente. Ahora es sabadito, lindo. Y aquí estamos un día más. Que Dios nos ha dejado vivir. Y aquí andamos. Aquí tengo una yarda. Porque ya tengo tanta cosa y muchas cosas buenas y todo. Porque ya no las ocupamos. Las cariolas de las nietas. Y aquí estamos ahorita. A ver, que se vende, que se lleva en casa y regalado. Para no tener tanta, tanta cosa ya que entre más campo tiene, uno más le pone. Y aquí estamos, mi gente. Aquí andamos. En una, tenemos pues una yard sal. A ver cuánto, cuánto se vende. Para la leche, para los chicles. Como dicen. Y que anda mi esposo también. No, esta palma se está yendo bien grande y no me gusta. Esta de aquí. Te fijas la, te fijas aquellas, mira. Como las tiene el yardero, ya del vecino. Mira, me gusta como aquellas chiquitas. Y luego, mira. Estas qué lindas, pero están encimadas, mira. Esta. ¿Eh? No, la que se llevaron. La chiquita se llevaron ahorita. Y luego, mira, te digo que ahí el maguele estorba esa palmita, mira. Acá la otra, bien bonita, pero como que está encimada todo. Vamos. Se venden carriolas. Mucha ropa. Buena. Este vestido está nuevo, pero salió muy grande. No me queda. Zapatos de niña. Decoración. Quiero cambiar de decoraciones. No tengo años con estas decoraciones. Le hago un cambio a mi casa. Sí está llegando gente, pero como es en los primeros del mes, pues. La renta no espera, dicen. Por eso no se vende tanto. Pero hay de a poquito, mi gente. Algo que se vende. Y no, pues como digo, no está caro. Hay regatean y hay casas en las dos. O venden la escalera también. ¿O qué? Está bien la escalera, pero que no la vende. No sé qué vaya a hacer. Y ahorita me acabo de echar un cafecito. Está la taza. Y sí pasa gente ahí, pero. Unas compran, otras no. Hay mucha ropa en las cajas, no más que no las quiero sacar. Hay que le busquen. Ahí tengo decoraciones. Ya se llevaron la sillita de comer del baby. Estaba nueva y lavadita. Las carriolas les hace falta una lavadita. Porque pues ahí están. Y los niños nomás los traen para allá y para acá. Ya, ya ellos no son de carriola. Los nietos, nietos. Uno sí, pero ahí tienes otra. Su otra carriola. Ahí estamos. Ahí está va a apodar mi esposo, no sé. Estorban esos ramos para entrar allí a la puerta principal. Te vas a caer. No, te caigan tú. Hay que caigan colchoncitos. A mí no me gusta subirme a la escalera. Me mareo. Me da fobia a la altura. Y él sí, él trabajó en el durazno, en la pera, en la chere. En todo lo de árbol. Y yo no, yo la fresa. Agachada, pura cintura. Años, 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 años en la fresa. Condado de aventura. Pero no era escalera. Es un carrito que andaba uno agachado, nomás. Y tú también, cuando te casaste, ahí llegaste. Y era fresera. Como Alicia Juárez. Aquí andaban los nietos, pero ya se fueron que se los llevó a su papá a la misa, a la iglesia. No querían ir porque a ellos les gusta estar aquí sentaditos cuando hay aras, pero se los llevó a su papá a la misa. La niña no se quería poner vestido. No. Le dijo a su papá, te tienes que poner vestido porque vas a la misa, pero... Porque van a ir luego al rancho ahí con sus zapatos y se va a cansar, pobrecita. No, no hace frío para ponerle suéter, ¿verdad? Un suéter. No, ayer estuvo a cien, pero hoy está el viento. Mire, parece que no, que de vacío va a salir, que de ramas. Tan bonitas flores que tenían, que pronto se le secaron al rosalba. Y se fue para arriba con la palma, miren. Pasan y pasan carros y ya no se paran. Porque no miran tanto, pero hay mucho en las cajas. Una bonita decoración, nomás una buena limpiadita y lavar las... Las bombillitas o como se le llaman, no sé, las de cristales. Y pues ando mala de la gripa, por eso hablo así, la como... Ay, como gangosa. Ay, Dios mío. Con... Se me enferma. Se me enferma. Y ahorita que un rato más y voy a recoger aquí. Me doy un baño, me enlace mi pelo. Y nos vamos por ahí. De Chape. Estamos invitados a un... Nomás estar en un rancho allí. Hacer una mariscada. En Selma. Con mi amigo, nuestros amigos. Primero me voy a pintar mi pelo. Es como es en la noche. La fogata. Va quedando como... El rosal. Deja y veo. Oh, ya va quedando mejor. Mira. Es que todo se tiene que arreglar, pues. Una casa necesita de mucho, mucho mantenimiento. Por eso no quiero un rancho. ¿Eh? Estos sueños, un día Dios que da licencia. Yo te lo voy a comprar. Ajá. Con mi retiro. Mi deseo, con que estemos bien. No. Miren las flores, siguen bonitas aquí. Muy tranquila la calle aquí. Ahí vamos a buscar. Esta palmita se está poniendo muy bonita. Pero esta le falta espacio porque está encima de aquel maguey. Mira lo que te digo. Mira. No me gusta. Se puede picar las... Las niñas que andan jugando. No. Lo voy a agarrar a la pala y lo voy a quitar. Porque la... Esta, mira qué bonita, mira. Y ahí se le están arriesgando las hojas, mira. Ese, ese árbol está bonito. Pero, lo voy a quitar. Mi esposa. Pero se mira bonito, era como... Nomás, nomás apodándolo bonito. ¿Eh? Pero no, no está como que se va a enraizar, que le hace mal al drenaje. ¿Eh? Sí. Ojo, entonces sí, se debe de tumbar porque no se tapa los drenajes. Drenajes. Y ahí sigue mi yarda. Mucha cosa de niños. Los niños chiquitos. Fruteros. Estas lamparitas muy bonitas. De la sala. Este es del comedor, tiene fruta. Este es como para la sala. Tiene nomás flores. Mucha ropa de baby. De los nietos. Y ahí me dice, tú, véndelas si hay. Lo que salga para ti. Vestidos. Está nuevo. Este también. Nomás una pura vez me lo puse. Este. Y no me queda. Qué bonito se oye ese pajarito ahí. Qué clase. Pájaro azul. Los que se comen las pasas, las uvas y los duraznos. Todo que pican o no? Oh, porque siempre andan picando las frutas cuando hay en los árboles. Y una vez teníamos las pasas allí en el garage secando, ¿verdad? Las uvas para que se hiciera pasa. Y yo me estaba divirtiendo con ese pájaro que entraba adentro del garalo, se salía a la yarda. Y me estaba divirtiendo. Duré una media hora divirtiendo. Y era que se estaba llevando las uvas, ¿verdad? Se las llevó. Yo no sabía que ellos se hacían daño a la fruta. Las picaban, no se la comían. Ese pájaro azul. Te voy a dejar aquí un ratito porque voy a ir a limpiar allá adentro la casa. Y ya si alguien habla, que ya no lo dudo, ya son que van a ser las 10 de la mañana. No, ahorita me voy a levantar, voy a dejar un rato más. Dijo un señor que va a venir por una carriola, el que se llevó la suya. Para el otro, entonces saco toda la ropa que voy a sacar de mi clóset. Es que casi siempre por lo regular el primer sábado del mes no se vende porque pagan su renta, ¿verdad? ¿O no es el primero? No, no me recuerdo. No, no es el... Pero todos son los primeros del mes. Digo yo. Puro perro se oye aquí, muy tranquilo en la calle. ¡Vamos! No, no me recuerdo que me dijo mi hijo que sacara a vender. Donde se hacen las copias, la imprenta y todo eso. Dice que las saque a vender y el librero de la computadora ese ya no lo quiere. Lo sacaremos hoy para la otra. ¿Qué dices? A ti te hablo de la escalera. Me dijo ahorita que lo sacara a vender. Sí, pero dijo ya saca todo lo del otro cuarto que ya va a comprar otro. Y va a comprar otro librero ese ya pasó de... Pues está muy bueno, pero entre más le pone uno tanta cosa ya no... Es que tengo que recoger la casa adentro. Porque los niños se fueron a la misa y dejaron su tiradero como siempre de juguetes. Ay, no lo dudo que no hayan... No, no recogieron. Bueno, el tiradero que me dejan en la sala de juguetes. No más lo sacan y no lo recogen. Todo eso tengo que hacer ahorita y que almorzaremos también. Voy a recoger acá la cocina. No sé para qué hacer de la cocina. Nada. Trastes, cuchillas... También estoy pensando yo cómo va a hacer un licuado verde ahorita. Y qué creen y descubrí que se limpia muy bonito, muy bonito con el jabón palmolive y el vinagre blanco. Como se limpia bonito, como para aquí, para el azulejo, todo eso. Y para las ventanas, el shower y todo eso, se... Como mitad de agua en un pomo y mitad de vinagre en el blanco. Para el vidrio, las ventanas, es muy limpio, se limpia bien. Porque el wind es como que... Ya no me gusta tanto, nada más como que empañan los peces, sí. Pero ya le hallé que con él. Porque oí una compañera... Bro, se llama... No, no me recuerdo cómo se llama. Pero se me hace que su esposo... No, no me recuerdo ya en la otra, les digo cómo. Ella limpia casas y yo oí del... Vinagre con agua, del jabón... Del jabón con el vinagre. Le calé, sí, muy efectivo que es. No me recuerdo cómo se llama ella. Va, se llama... No sé, pero tiene dos hijas. Tiene un hijo. Se me hace que su hijo se llama Leo, su esposo... No sé, no me recuerdo también si es Leo. Viven en Texas. Y yo siempre la sigo a ella. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Va, una de las hijas se llama... Por cierto, es una familia muy linda. Su hija, Yana, Dana, algo así. Dana, algo así, no sé. Pero yo oí que ella limpia las casas y... Y dijo del vinagre y le calé y sí. Como al chavo, nomás le rocé así del vinagre con el agua y ya... Ya este se va despegando la... Lo que tenga de mugre. Lo nomás le da con una... Con un cepillito, una esponjita y queda muy bonito. Lo lavamanos y todo. Calenle. Pero si ustedes saben de algo mejor, pues díganmelo por qué. Siempre... Siempre... Algunas personas saben de algo mejor o... ¿Cómo? Es bueno saber. También me gusta mucho seguir a Hortensia. Que su esposo le dice Kiki. Me gusta mucho seguir a ella. Sus comentarios, como limpia. Todo me gusta... Su plática de ella. Si me estás... Escuchando, me miras tú Hortensia... Haz mi light. Y pues ya los dejo, mi gente. Porque ahorita me voy a poner a limpiar. Como les digo, ya no... No, pues todo es hacer de almorzar. Yo tengo la yarda acá. Que me va a hacer una ensalada de rosal. Porque tiene su tiradero aquí. Ah, ahorita me hago unas quesadillas. El jugo verde. Ya tomamos café. Y a ver qué más. Ah, es sabadito. Al rato nos vamos a comer por ahí. No, pues vamos a ir allá con la Erika. No, Dennis fuimos anoche. Y hasta luego. Y que pasen un bonito día. Un bonito sabadito lindo. Y ahí... Ahí estamos en... En contacto. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Los cuide, los proteja y tenga bonita tarde. Hasta luego.